El Club de Observadores de Aves de Cochabamba participó en el October Big Day el pasado 19 de octubre visitando diferentes sitios, entre ellos el Parque Nacional Tunari. El Grupo 4 estuvo encargado de hacer la observación de aves en este lugar para lo cual se concentró en la localidad de Quillacollo al amanecer para dirigirse en una primera parada al bosque de Polilepis Uptusálvida que se encuentra en la localidad de San Miguel. Luego de llegar a ese punto, cada integrante del grupo con ayuda de sus binoculares, cámaras fotográficas logró observar y registrar varias aves que luego fueron identificadas por el ornitólogo del grupo y se llegó a un total de 58 observaciones tanto en el bosque de Polilepis como también en las lagunas y en los bofedales en la zona alta hacia el pico del Tunari. Se hicieron varios recorridos al interior del bosque de Quillacollo de Polilepis y se había preparado unas planillas previamente en las cuales se fue registrando las observaciones de varias aves que habitan en este interesante ecosistema boscoso. Estos bosques de Polilepis Uptusálvida, cuyo nombre común es Kehuiña o Queñua, están entre los 3.700 a 3.800 metros sobre el nivel del mar y en varios puntos hemos ingresado a estos bosques para poder efectuar la observación de estas aves que han sido registradas en planillas previamente elaboradas para facilitar el conteo de las mismas que después han sido subidas estas listas al IBER. El IBER es un sistema global que está registrando las aves puesto que en este October Big Day este ranking mundial de avistamiento de aves le ha permitido a Bolivia alcanzar el quinto lugar con más de 800 aves observadas. Para nosotros ha sido interesante desde el punto de vista de haber aportado con estas 58 especies que hemos podido registrar en los bosques de Polilepis y también en la parte alta hacia el pico del Tunari. ¡Gracias! 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 El Big Global Day que en este segundo semestre ha ocurrido en el mes de octubre es una competencia a nivel mundial en el avistamiento de aves. Entonces muchas organizaciones, mucha gente se prepara para este día y recorre varios tipos de ecosistemas para poder registrar aves. En el caso del COAC se han organizado varios grupos, algunos han ido a la parte baja, han ido al Chapare, han ido a la parte de la Siberia, algunos han hecho recorridos en las lagunas urbanas y el grupo 4 ha estado participando en el Parque Nacional Tunari, en la vertiente sur, en lo que es los bosques de Polilepis, los bosques de Quehuinha que están ubicados hacia el pico del Tunari. Entonces en estos bosques se han hecho los recorridos y luego se ha ido subiendo por el camino que va hacia Morochata. Se ha hecho varias paradas en los bofedales y también se ha llegado a las lagunas altoandinas hasta una altura de casi 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces en cada uno de los puntos se ha ido observando las aves con los binoculares, se ha podido fotografiar algunas de ellas, se ha registrado en las planillas y luego estas planillas han sido revisadas por el ornitólogo del grupo Víctor Hugo García, quien después ha subido estas listas al Iberth en dos grupos, tanto para el bosque de Quehuinha como para la parte del Cerro del Tunari. En la lista de lo que han sido las aves observadas para el Cerro Tunari se han incluido 19 especies y para los bosques de Polilepis en San Miguel se han incluido 49 especies, totalizando estas 58 que hemos podido observar y registrar como grupo 4, como grupo Tunari en este October Big Day. ¡Gracias! 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 Por supuesto que hemos aprovechado el día para realizar también fotografías de la vegetación y de los paisajes y aprovechar la naturaleza, la biodiversidad que aún podemos gozar relativamente cerca de la ciudad de Cochabamba. El recorrido desde Quillacoyo hasta los bosques de San Miguel han tomado como 45 minutos y después hay otra media hora o quizás un poco más de recorrido hasta la parte alta de las lagunas. Entonces ha sido un día de compartir en familia, con amigos y con el objetivo principal de registrar las aves que están en este lugar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Eso es todo por ahora, un saludo cordial a todos. Hasta la próxima.